Bien, bueno, empezamos de la forma más divertida de la última charla Divertiéndonos con configuración Así que bueno, voy a hablar de Scully Se dice Scully, yo a veces le digo Scully Es como común, uno se olvida Es como difícil a veces Pero bueno, vamos a hablar de Scully, para eso me voy a presentar Si esto tiene ganas Bien, mi nombre es Jorge Cano Soy uno de los arquitectos principales de HeroDev HeroDev es una empresa de Estados Unidos No trabajamos 100% remoto, habrán escuchado hablar a Andrés hace un rato Que trabaja conmigo Bueno, soy Google Developer Expert en tecnologías web y en Angular Tengo una meetup, bueno tengo, creo una meetup Que se llama NGVIRES y junto a otras 5 personas la mantenemos Estoy en un podcast que se llama Angulariando Que es por YouTube Y además soy uno de los organizadores de la NG Conf Ese soy yo, básicamente Bien, y la realidad, o sea, para serles sinceros Hace mucho, mucho tiempo Que tenía como Bueno, yo le digo a Have a Dream ¿No? Como un sueño o como ganas Y lo que tenía ganas era de Apoyar a la comunidad desde otro lado ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que quería hacer algo más Que videos, que posts, que dar charlas, que hacer cursos ¿No? Y la cosa que quería hacer era crear un proyecto open source Que ayudara a la comunidad de alguna forma ¿No? O sea, es como hay un montón de opciones Yo tenía como ganas de ayudar a la comunidad con un proyecto open source Y gracias a algunas cosas que se dieron Nació Scully Eso es todo, no sé si tienen preguntas No, mentira, es un chiste No vamos a hablar de Scully Perdón, lo tenía que hacer es como que necesitaba hacer un chiste En mi ser para que la charla estuviera bien Bien, ¿Qué es Scully? Scully es un proyecto En realidad es una serie de librerías Es una serie de librerías, sí Tiene un celadio propio y todo Que lo que hace es agregar Es un static site generator O sea, lo que hace es crear estos ciclos estáticos Para Angular ¿Bien? La primera diferencia que quiero decir es que Casi siempre me preguntan Bueno, y Gatsby y Vue tiene su ¿No? O sea, como que cada uno tiene Hugo tiene el suyo, ¿no? O sea, hay como un montón de static site generators Y cada uno tiene su papel y su rol Lo que digo, o sea, lo importante es que Nosotros cuando empezamos a hacer Scully Nos basamos en dos cosas La primera es en este libro Este libro que hizo la gente de Netlify Que se llama Modern Web Developer De Jamstack ¿Bien? Creo que hasta ellos medio que inventaron El nombre de Jamstack y todo No estoy 100% seguro Pero bastante está por ahí el tema Nos basamos en eso Y nos basamos en mirar las librerías Que ya existían O los software que ya existían Para Jamstack Para tratar de hacer la versión Que nosotros creíamos mejor Y que creíamos que la gente de Angular Necesitaba, ¿no? Esa gente que desarrolla en Angular O que le gusta Angular O lo que sea Que le gustaba Entonces Dije, ok Estábamos en una habitación Estábamos sentados Estábamos todos juntos Y dijimos ¿Qué nos gusta de Gatsby? ¿Qué no nos gusta de Gatsby? ¿Qué es lo que nos gusta de Vue? De la versión de Vue, ¿no? O sea, fuimos analizando todo Y lo primero que pensamos es que Scully tenía que tener una serie de principios Y la serie de principios son estos cuatro La primera es que sea fácil de usar O sea, no queríamos nada raro Algo que nos pareció súper súper raro Y difícil O por lo menos que no nos gustó Porque no estábamos acostumbrados Veníamos todos a desarrollar con Angular Mucho tiempo De hecho, el Core Team Somos dos Y los dos Hacemos Angular desde que salió Básicamente Entonces veníamos de mucho tiempo de Angular Y lo primero que nos gustó de Gatsby, por ejemplo Que es algo que está bueno O sea, pero a nosotros no nos gustó Porque nos pareció raro Era que Gatsby tenga un CLA propio Que en realidad no haces un proyecto React Sino que haces un proyecto Gatsby Que utiliza React ¿No? Y eso nos pareció raro O que estés obligado a usar GraphQL O por lo menos En los primeros pasos que nosotros hicimos ¿No? En lo que fuimos analizando Nos pareció eso Y eso nos pareció como Ya difícil de usar O sea Hacer una query en GraphQL No es lo más Happy del mundo ¿No? O sea, es como Tenés que aprender esto Tenés que tocar acá Tenés que hacer un par de cosas Entonces El primer punto que nosotros creamos Y que nosotros pensamos Fue Tiene que ser fácil de usar El segundo punto Es que el render Tendría que estar hecho en Dead Mode O sea que nosotros No queríamos hacer lo que hace Un server side render ¿No? No queríamos renderizar en servidores Que es parte del Static Side Generator El tercer punto Que fue el más complejo De todos Es que sea solamente Angular O sea, hoy en día Si querés usar Si tenés un proyecto en Angular Podés usar Scali Sin más Y vos me decís ¿Es así de fácil? Sí, es así de fácil O sea, ahora vamos a ver Cómo se hace Pero es Scali No hay nada más O sea, es tu proyecto Angular Que le enviamos otra cosa No tenés links aparte No tenés nada raro de por medio Tenemos una librería propia Para soportar Angular 8 en adelante De hecho soportamos Angular 9 Soportamos Ivy Renders O sea, soportamos todo Todo lo último De hecho Estamos haciendo como 10 pull requests por día Trabajamos con el equipo De Angular codo a codo Para hacer todo esto Pero bueno Lo interesante de todo esto Es que Es solamente Angular Y por último Agregamos esquematics Para que podamos utilizar El Angular CLI O la consola Los comandos de consola de Angular Para hacer todo O sea Nunca salimos de Angular Bien Más allá de que el desarrollo Tenga Node por atrás Tengamos Usemos Machine Learning Para leer las URLs posibles Y tenemos un montón de cosas O sea, nos basamos En un sistema de Machine Learning Para leer las URLs posibles Para poder navegar En nuestra aplicación Angular Para navegar la aplicación Angular Sin que se navegue O sea, sin que una persona Tenga que navegar ¿No? Entonces todo esto Lo hacemos con Angular Simplemente O sea, simplemente Angular Entonces ¿Qué es Scali al fin y al cabo? Es un Static Site Generator Que utiliza No utiliza Angular Sino que Enriquece La aplicación Angular Que ustedes tengan Se puede usar sin Javascript Tiene su propio Nosotros lo llamamos O sea Tenemos un State Manager Propio Para poder entregar datos Desde el minuto cero Con HTML y CSS Como les dije Funcionamos con y sin Javascript Y además Tenemos esquemática Para todo No hay dependencias Con terceros O sea Una vez que vos Generaste tu Static Site No tenés dependencias Ni con GraphQL Ni con Nada ¿No? O sea Es simplemente Tu aplicación de Angular Y como esto Tiene que ser divertido Dije Bueno No quería Hablar tanto Y mostrar muchas diapositivas Sino que dije Bueno Vamos a hacer Live Coding Directamente Entonces Tengo preparado acá Confirmame Si no se ve Muy grande O si está bien O sea Porque tengo un poco De delay con el YouTube Así que Voy a ver Son unos segundos más Ahí está Cambiando Ahí está Bien Confirmame si se ve bien ¿Me escuchas? Sí, sí Perfecto Sí, se ve bien O sea Se ve excelente De hecho Te decía que ya está Full screen todo Ya se ve Los píxeles de hasta abajo Bien Buenísimo Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Lo que hice fue Crear una aplicación de Angular Con NG New La llamé Jamstack Le dije que Que me agregue El módulo de router Por defecto Y le dije que mis estilos Iban a ser CSS Creo la aplicación Por lo tanto Yo acá Lo que tengo Si hago Un CD a Jamstack Es mi aplicación de Angular Bien Yo esto lo levanté En el Visual Studio Code Lo tengo acá Vamos a ver Nuestro pack a JSON Tenemos Nuestra aplicación Angular La que viene siempre Con una versión 9 Angular 9 Con el RC6 De hecho Tengo que actualizar Mi Angular CLI Para la última versión Bien Entonces Tengo una aplicación en Angular ¿Qué tengo que hacer ahora? Instalar Scully ¿Cómo se instala Scully? Con NG Como les dije Usamos schematic para todo Por lo tanto Nosotros somos Full NG Por así decirlo Entonces vamos a hacer Un NGAD Scully.io Que es la librería O sea donde está En realidad es la organización De NPM Donde están todas las librerías Que son Lo perdí Son estas de acá Bien Nosotros todas las librerías Las manejamos en un monorepositorio Lo tenemos hecho con Bazel Pero se puede usar sin Bazel Nosotros tenemos Tres librerías Los esquematics Scully Scully Y además tenemos un proyecto Para Angular NGLib Acá está Para Angular 9 Y tenemos otro compilado Para Angular 8 Vale aclarar Que soportamos Angular 8 En adelante Por temas de renders Entonces hacemos un NGAD Scully Y los esquemáticos Se llaman Init O sea que Para iniciar nuestra aplicación Con Scully Nuestra aplicación Angular Con Scully Vamos a tener que hacer Simplemente un Init ¿Qué hace esto? Esto lo que hace inicialmente Es hacer un NPN Install De Add Scully.io Slash Init ¿No? Lo que hace como cualquier otro NPN Install Es descargar los paquetes Una vez que descargue Instala los paquetes Que van a estar En nuestro NodeModules Como cualquier otra aplicación Lo que va a hacer Es una serie de pasos En las cuales Va a Chequear si la versión de Angular Que tenemos es la válida Va a decirnos Si podemos utilizarlo Por la versión de Angular Nos va a instalar la librería Por ejemplo Como ven acá Me instaló la librería Para Angular 9 Me agrega las dependencias O sea que ya Si veo mi package Y tengo dependencias nuevas Me agrega mi AppModule Porque instalé una librería Esa librería que instalamos La que va a hacer es Directamente Entregarnos Todas las funcionalidades Para poder hacer el pre-render Modificamos los polyfills Que es una de las partes Más interesantes Ahora Lo que voy a mostrar Los polyfills Y configurarlo Y además Actualizamos el package Bien Primero ¿Por qué les digo que Puede sonar muy nerd Lo que voy a decir? Y por último Lo que hacemos es crear Un archivo de configuración Y actualizar el package Bien ¿Por qué les digo que A mí Una de las cosas más interesantes Que me parece De todo este pack inicial Es la actualización De los polyfills Voy a ir a los polyfills Y les voy a mostrar Nosotros lo que agregamos Es el task tracking El task tracking Dentro de SoundJS SoundJS es lo que utiliza Angular Es una librería Que utiliza Angular Para directar cualquier cambio Del DOM Como saben O si no lo saben Angular no se maneja Sobre el DOM Se maneja sobre una especie De virtual DOM Entonces Angular No se comunica con el DOM O no comunica los cambios O no comunica los cambios Entre sí Los cambios se comunican A través de SoundJS Entonces lo que nosotros Hacemos directamente Es manejar a través De SoundJS Entender en qué momento Se renderizó Completamente la página Para poder entender Cuando es que tenemos Que copiar el contenido De la misma Bien Vamos a nuestro package En nuestro package Tenemos Dos nuevos scripts Scully Y ScullyServe Scully es el que va A ranear Directamente El StaticSide Runner O sea es el CLA Y el ScullyServe Lo que va a hacer es Servirnos Dos Dos servidores Uno con la aplicación Distribuible de Angular Y otro con la aplicación Distribuible de Angular Con Scully O sea ya el StaticSide Para que podamos ver Las diferencias A ver si tenemos algún error O algo por el estilo Luego tenemos Instalada la versión De los Schematic La librería de Scully En este caso Tenemos las últimas Porque estamos manejando La versión de Angular 9 Y no tenemos Nada más Dentro de esta parte Dentro de la app en sí Lo que hicimos fue Agregar un módulo Bien O sea nosotros manejamos AIST Que lo que quiere decir Es que nosotros podemos Entender los archivos De TypeScript Y inyectarle las cosas Que necesitamos Y hasta ahí está Entonces de esta forma Ya Scully Está en el proyecto Una de las cosas principales Que yo no sabía Antes de empezar A leer el libro De Jamstack Y de entender Todo lo que Lo que iba usando La gente Y por qué había tanto hype Con Jamstack Porque en Angular Llegó un poco tarde Es Que la gente Yo dije Bueno O sea Gatsby Por ejemplo Sirve para hacer blogs O sea Para qué Para qué la persona Quisiera para otra cosa ¿No? O sea ¿Por qué una persona Quisiera hacer otra cosa Que no sea un blog Para un static site? O sea Me parecía como que Era como Raro ¿No? O sea ¿Por qué una persona Quisiera hacer otra cosa? Entonces Perdón Se me activó El teclado Me está haciendo Ok Se me activó Una de las cosas Del mouse Que básicamente Me hace Bien Perdí Un segundo Esto es genial Se me activó Uno de los De los auto Autocompletados Del mouse Example Esto era Jamstackday Bien Entonces Como les comentaba Una de las cosas Más locas Que me parecían Para mí Era Bueno ok Puedes usar Gatsby Te sirve para hacer blogs No me parece muy hype Entonces Una de las cosas Inicialmente Que hicimos Fue Bueno Ahora que tenemos esto Vamos a hacer un blog ¿No? O sea El principio básico Un blog ¿Qué es un blog En sí Para Scully? Es Una nueva ruta Dentro de tu Aplicación de Angular Y La posibilidad De leer Distrito de archivos Para inyectarlos En la ruta que haces O sea Recuerden que ustedes Hacen una aplicación Angular Entonces vamos a usar Un ng-generate Como podríamos hacer Un service Por ejemplo Pero esta vez Le vamos a decir Que use El esquema De Scully.io Init Que es lo que ya Tiene descargado Le vamos a decir Blog Bien Con los dos puntos Blog Le vamos a decir Ejecuta El blog Esto Hay dos opciones La primera Es ejecutar un blog Así como está Y la segunda Es ejecutar otro Que se llama Markdown Que hace lo mismo Pero con una serie De preguntas Esto lo que hace Primero es Actualizar El Jamstack Config Bien En realidad En el Scully.config Usamos este Prefijo Porque en su aplicación Angular Ustedes pueden poner Todo lo que ustedes quieran O sea Ustedes saben que Sobre el mismo folder Si no lo sabían Se los cuento Sobre el mismo folder Donde crear una aplicación Angular Ustedes pueden crear Una serie de aplicaciones Bien Entonces Nosotros Identificamos la aplicación Angular Que estamos Utilizando Por defecto Vamos a usar El default project Pero lo vamos a aplicar Y vamos a entender Cómo funciona Para poder manejarlo Actualizamos Creamos un módulo entero Con un componente Y luego Lo que hacemos Es actualizar las rutas Y crear nuestro primer post Bien Voy a ir al código Vamos a ver Que tenemos una ruta nueva Se descarga Por lazy load Por lo tanto Lo que hacemos es No tener que inyectar nada No tener que hacer nada Y en nuestro blog Vamos a ver Que tenemos Una ruta Que tiene un slag O sea Cuando hacemos Barra título Barra slag Barra id Barra lo que nosotros queramos Va a estar yendo A este blog ¿Qué es lo único Que tiene de raro Este blog De una aplicación Angular? Es que agregamos esto Scully content Esto es parte de la librería Lo que quiere decir Es que Uno de los plugins O sea Uno de los plugins Hechos por el equipo De Scully Que hicimos nosotros Es el content folder El content folder Lo que hace es Poder renderizar Cualquier tipo De los archivos Soportados Dentro de una carpeta Para generar las rutas O sea Lo que nosotros le decimos A nuestra parte De Machine Learning Es Vos tenés esta ruta Tenés Este slag O este Bueno Yo le digo slag Pero tenés Este identificador Que puede ser cualquiera Acá podemos ponerle Cualquier nombre Que este identificador Machea Con este de acá Porque podríamos tener Multifolders ¿No? Podríamos tener Slash Código Facilito Slash Otra cosa Y acá tener lo mismo Pero simplemente Que diga Otra cosa O sea Podemos Soportar Multiroads ¿No? O sea Más de una Capa Dentro de lo mismo Entonces el content folder El plain content folder Acá de hecho Es como la configuración De Lo que es Scully Le dice Que Todos los archivos Que estén en blog Que puedan ser leídos Van a ser el slag Que tenemos acá Entonces Si voy A mi home Voy a mi root Voy a folder Vamos a tener Tenemos esto acá Si alguno Alguna vez escribió En Deptú O conócelo El jam Lo que va a saber Es que la parte de arriba Lo que tiene O lo que hace La parte de arriba Es toda la configuración De la metadata Que va a tener Nuestro post O sea Este va a ser el título Que va a ser el mismo título Que va a mostrar En el tab Y va a ser el título Del blog Esto va a ser la descripción O sea Todo esto después Lo renderizan los bots Cuando hacemos las búsquedas Vamos a decirles Si está publicado En el false o true Estas son Son las cosas base De hecho Yo tengo por acá Voy a copiar otro Para hacerlo más rápido Pero yo tengo otro Que es de la demo Que está en el mismo sistema Que le voy a decir Voy a crear un nuevo archivo acá Y le voy a poner Por ejemplo Pepe.md ¿Bien? Van a ver que el archivo es Pepe Pero el nombre no va a ser Pepe Sino que el nombre va a ser My first page Y los slag Van a ser Look at my url code O sea como que lo hacemos largo No está dangerizado Ni nada Y le damos una serie de slug Y descripciones Y después es simplemente Una página Un archivo Endy Ahora ¿Qué hace todo esto? ¿Cuál es la ventaja De tener todo esto? Voy a tirar esto para atrás ¿Cuál es la ventaja De tener todo esto? De que Yo por ejemplo Ahora puedo hacer Describir ngbuild Y simplemente Buildear Mi aplicación de Angular Y decirle Bueno Generar un distribuible Este distribuible Puede ser Comproductivo o no O sea eso depende de nosotros Lo que voy a hacer Es compilar Me estoy usando Angular 9 Y tengo IV activado Así que Siempre El build común Arranca un poquitito O sea tarda un poco más Porque estamos spliteando Y haciendo un montón de cosas Pero una vez que está el build hecho Yo puedo arrancar Mi aplicación de SQL Puedo decirle Ahora me gusta Como está todo Ya está Haceme Mi static site Entonces digo MPN run SQL Posiblemente O sea nosotros Manejamos servidores Los servidores Lo que hacen es Leer un montón de folders O sea estamos leyendo Todas las folders Que están en la configuración Estamos leyendo La aplicación de Angular Estamos leyendo Las rutas Y vamos a empezar A generar archivos Por cada una De las páginas Y rutas Que creamos Bien Entonces tenemos Page 1 Index 1 Tenemos este de acá Y tenemos este de acá Y ustedes van a decir Pero Jorge Si creaste solamente Dos archivos ¿Por qué tenés tres? Bueno Porque yo En la configuración De Pepe Le dije que tenga Page 1 Y que tenga slug Y además que tenga slug Entonces va a tomar Page 1 Y además me va a tomar Este grande Que ya me lo dasherizó Lo que quiere decir Es que hizo Puso los dash En donde hay espacios Y todo Para que No se rompa la URL Entonces Yo ahora Tengo Toda mi Todo mi sistema armado Para MDs En el caso De que tengamos errores Por copiar o pegar O hacer cosas Que están mal Nos van a dar errores Nos van a decir Mirá No tenés una ruta Por defecto Obviamente yo estoy creando Una aplicación Así sin NAS Vanilla Y le estoy mandando cosas Pero Si ahora hago un MPM run Scully serve Lo que voy a hacer Es levantar el servidor Del distribuible Y de Scully O sea No tenés que preocuparte En tener un Python De HTTP O cosas por el estilo De hecho me va a decir Mirá que No tenés ningún Componente seteado Para la home Por lo tanto Tu home No va a funcionar Cuando estés En modo Scully Y voy a agarrar Mi servidor De Scully Y lo voy a Ranear En un Chrome Bien Este es mi servidor Scully Como pueden ver Voy a copiarme Una URL De las que generamos Por ejemplo Podría ser Blog ¿No? O sea Hicimos esta Esta es la base La que vino Por defecto Entonces le voy a decir Bueno Andá a blog Andá a esta URL Y van a ver que Acá me levantó El content que tenía De hecho Si voy a Por ejemplo Blog a Slack Lo que va a hacer Es irme A el contenido En mi caso Mi contenido es undefined Porque no tengo nada Bien Bien por mí Y si voy A my cool URL Lo que vamos a hacer Es ver Todo lo que tenía De hecho como pueden ver Perdón Acá Lo que se ve Es que estoy usando Un tag De De bash ¿No? O sea Si vamos al MD Vamos a ver Que acá dice Que esto Era una porción de código Y la porción de código Está hecha Un TypeScript Obviamente Que como no agregué Ningún tipo de estilo Vamos a ver Que tenemos un pre Code Language TypeScript Y el contenido adentro Lo que quiere decir esto Es que con CSS Podríamos darle Distintos estilos Distintos colores Y todo Pero a mí lo que más me interesa Es esto de acá Network ¿No? Yo voy a cargar mi aplicación Mi aplicación pesa 3.3 megas Porque está cero optimizada No está hecho nada ¿No? O sea directamente Entonces Nuestra aplicación carga 3.3 megas Entonces lo que le voy a decir Es Disable JavaScript Voy a matar mi aplicación De JavaScript Como saben Angular es una SPA O sea es una Single Press Application Básicamente lo que hace Es cargar JavaScript Porque necesita Angular Carga Angular Y toma las URLs Toma las rutas ¿No? Y empieza a hacer un montón De cosas con JavaScript Ahora Si ven Yo recargo Y pasé De 3.3 megas A cargar 31.7 kilobytes Son 3 megas menos Menos de 3 megas menos Porque 3.3 es 3.300 ¿No? No es 3.31 Entonces Y mi aplicación funciona De hecho Si yo cliqueo En distintos En distintos URLs Que acá No tengo ninguna Implementada Lo que va a pasar Es que directamente Me va a llevar A la URL Y Sin Preocuparme De que esto Sea una referencia Común O si esto Es una referencia De Angular ¿No? O sea si estamos usando Un href real O estamos usando Algo de Angular ¿Cómo funciona esto? Bueno Lo que nosotros usamos Es algo llamado Puppeteer Puppeteer Lo que hace Es nos permite Renderizar Chrome En un tab Y Con GuestJS Que es nuestro Módulo de Machine Learning Que lo hizo Un equipo Bueno lo hizo Minco Pero después Entró a Google Lo está haciendo Con un equipo de Google Que estamos trabajando Con ellos Estamos renderizando Todas las posibles Subarrales que existan Gracias a esto Y Leyendo los archivos Pero voy a decir Jorge está bien Esto funciona Está genial para blog Pero podríamos Hacer otras cosas Claro Podríamos hacer otras cosas A tal punto Que Lo que pensamos Es Vengo bien de tiempo Vengo bien de tiempo ¿No? ¿Sí? Ok, perfecto Sí, todo bien Todo bien, muy bien Bien Entonces Podemos decir Ok Está bueno ¿No? O sea Tengo el blog Funciona bien ¿Puedo hacer más cosas Con mi aplicación? ¿Puedo hacer más cosas Con Schematic? Bueno, sí Podemos crear Por ejemplo Puedo hacer un Voy a poner un clic A ver si se ve arriba Puedo hacer ng Generate Ad Col.io Slash Init Porque es la forma Que arranca Y bueno Voy a crear un nuevo post Post Ok Uy, me olvidé de agregarle el nombre El mismo sistema Nos pregunta Todo lo que nos olvidemos O sea, no tenemos que poner Todos los flags Porque a veces no está bueno O uno se olvida Entonces uno dice Bueno, ¿Cuál es el nombre? El nombre ¿No? ¿En qué folder lo querés? Bueno, por defecto Va a ser blog Porque yo ya tengo Que le hago blog Pero podría decir Otra carpeta Y ya me creo Un post En otra carpeta Y vos me decís Ok, Jorge Me encanta Pero no quiero usar blog O sea, quiero usar Otra cosa que no sea blog Quiero generar Por ejemplo El about De mi página Entonces Ok Vamos a generar About de tu página Tenemos un esquemático Que se llama markdown Lo que va a hacer es Generar un control fondo Del plugin Para markdown Vamos a decir Bueno, ¿Cómo crees que se llama El módulo? About Por ejemplo ¿Cuál es el slow Que querés? O sea, por defecto Vamos a decir ID Pero podríamos decir otra cosa Podríamos decirle Slug ID Por ejemplo ¿Dónde querés Historiar los files? O sea, vamos a crear Una carpeta por dos Entonces, ¿Dónde los querés Historiar? Los quiero historiar En ASDF ¿Crees que el router ¿Cómo crees que Lo matche el router? Bueno FDSA ¿No? Entonces se lo hice Súper complicada Le dije Bueno, hacé lo que tengas ganas Hacé como queda Entonces, si vamos acá Vamos a ver que en las rutas Tenemos FDSA Con slug ID Y que el slug ID Va a ir al folder Que el folder es ASDF Y a su vez Me creó ¿No? Mi Otra carpeta Con el nombre ¿No? Que fue El El MD por defecto Y además Me creó El módulo About Entonces, de esta forma Nosotros podemos ir jugando Y diciendo Bueno, quiero esto Quiero aquello Quiero tener esto Quiero tener aquello Otra de las cosas Que podemos hacer Y un poco de lo más poderoso Que no lo voy a hacer en vivo Porque se complica un poco más Voy a ir al proyecto de Scully Bien Lo voy a levantar en Visual Studio Lo vamos a ver acá El proyecto de Scully mismo Que esto es algo Que me parece súper interesante Contarles Tiene un sample project Bien El sample blog Es un sample project En donde mostramos Entre otras cosas Cómo generar plugins Los plugins Pueden ser de distintas formas O sea, podemos ser los que ustedes quieran Nosotros Hasta ahora tenemos Cuatro plugins Tenemos El extra Que simplemente Crea páginas Bien Tenemos El json Que lo que hace es Nosotros por ejemplo En este Le decimos Que en el Slash user Slash user id Vamos a tener Un Una O sea, esa url Va a pertenecer Al plugin Del tipo json Que el user id Va a matchear Contra esta url Bien Y la propiedad Va a ser id Así como podemos jugar Con más de una de las rutas Como les comenté Podemos usar Multi routes levels O sea, podemos tener varios niveles Por ejemplo así User id Pulse id Los podemos obtener Tenemos el control font Del render Y tenemos el tipo ignore O sea, podemos ir ignorando Rutas que no conocemos Porque capaz que estás migrando A tu aplicación Scully Y no tenés todo Y así Podemos crear Vales Por ejemplo En el blog Nosotros tenemos Un tipo de documento Que se llama Ad hoc Bien Punto Ad hoc Que es otro formato Para soportar el scan Ya está soportado Y todo Entonces Si simplemente Yo acá Le hago En realidad Acá va a ser un poquito distinto Voy a hacer Node Scully Bien Scully Slash Dist Pin Scully Voy a rañar Scully Le voy a decir Bueno Corre Está corriendo Desde el mismo sistema Vamos a ver Que voy a apretar enter Obviamente Que me olvidé algo Como siempre Lo debo tener por acá Yo tengo Tengo todo Escripteado Entonces Realmente no corro las cosas Bien Ah porque era en dist Bien Entonces Lo que le voy a decir es Que corra en dist O sea El distribuible que ya tenemos De hecho lo voy a compilar Sí Voy a usar el comando que tenía Que es más bonito Le voy a decir A Scully Que Lo voy a compilar yo Simplemente Para que estemos seguros Que está todo compilado Lo voy a Voy a rañarlo Y decirle Entra en watch mode Crenamos un watch mode Que fue algo Bastante complejo Que Lo que hace es Chequear de que tu versión De Angular no cambia O sea que tu distribuible Siga estando De hecho hasta podemos usar Un ng-ser para esto Revisa los cambios En todos los folders Que tienen content folders Y además Nos permite regenerar Por comando Apretando G Nos permite regenerar El build Vamos ahora Que yo empiezo a generar A pesar de que estoy Transmitiendo Y de que tengo Un montón de cosas abiertas Voy a empezar a generar rutas Y generar rutas Y hacer cosas Y lo hace de una forma Súper rápida De hecho esto está bloqueado Para que no consuma mucho Y van a ver Que yo empiezo a generar Generar Va a empezar a generar Un montón de cosas Recuerden que esto Va a recorrer nuestras páginas Va a recorrer renders Va a ir a internet O sea yo acá En este momento Estoy yendo a JSON Placeholder Diciéndole Dame estos datos Bien Por cada uno de los usuarios Que voy llamando Y luego va a seguir llamando Y seguir llamando No es la corrida más rápida Que hice En este momento Pero bueno Vamos a ir renderizando Cada una de las páginas Que tiene Bien No tan solo que tiene Los fake demos De por medio Porque corremos en multihilo Sino de que Bueno Nos tomó casi un minuto Renderizar 30 páginas Pero En esas 30 páginas Tienen que contar Que yo estoy con internet Que estoy llamando A API externas Que esas API pueden tardar Además de que estoy Compartiendo mi pantalla Y todo Entonces Esto es lo que dice Bueno Te tomó 54 segundos Para hacer todo Si yo aprieto G Y aprieto Enter Lo que voy a hacer Es regenerarme todo Miren que ya La segunda vez Regenera muchísimo más rápido A pesar de necesitar internet Y otra de las cosas Que puedo hacer Es Voy a terminar Que termine de regenerar todo Que puede llegar a tardar Un poquito más De lo que esperamos Lo que yo puedo hacer Es directamente Venir a mi blog ¿No? Y empezar a trabajar acá Decir bueno Page one Hola ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Esto es un hermoso Post Que tengo preparado Para Jamstack Jamstack Bien Y una vez que terminé Y guardo El sistema Automáticamente Me dice Encontré Que modificaste algo Pero Encontré Que modificaste algo Dentro De una de las cosas Que estamos mirando Y lo que va a hacer Es simplemente Hacer un build De Scully Dentro De los folders Que estamos mirando Por lo tanto Viene la diferencia Que habíamos tardado Algo así como 26 segundos Para hacer Una aplicación entera Nos estamos llamando Más de Serían 10 Claro Estaríamos llamando Algo así como 100 posts En total Porque estamos llamando 10 usuarios Por 10 posts De cada uno ¿No? Tardó algo así Como 28 segundos Contra Una modificación Que solamente Hace un render De lo que estamos necesitando Entonces Voy a volver A mi Hermosa Presentación Entonces Scully Lo que hace Es Hacer un static size Generator De tu aplicación Angular común Y si me preguntas Jorge Ok Pero yo quiero usar GraphQL Ok No hay problema Podés usar GraphQL Jorge Yo quiero hacer tal cosa Ok No hay problema Es una aplicación Angular Si Angular Te lo permite Nosotros no tenemos Ningún problema Así que bueno Quería agradecerles Nuevamente Esta vez es de verdad Y saber si tienen Alguna pregunta Sobre Scully Antes Me estoy olvidando algo Obviamente Pueden entrar Scully IO-Scully Está todo Acá está todo Cómo se puede hacer De hecho Tenemos un Gitter En donde nos pueden comunicarse Están nuestros tweets Por si nos quieren mandar un tweet Un mensaje personal O lo que sea Obviamente Tenemos todo abierto Y estamos Súper felices De contestar Lo que quieran Cómo levantar un issue O Crear un pull request Para Traducir esto En español Nos encantaría Ahora sí Estoy totalmente abierto A las preguntas Que tengan Genial Pues muchas gracias Se ve Se ve increíble No había tenido La oportunidad De checar Las publicaciones Que ya han hecho Entonces fue mi primer overview Se ve genial Mi primer Mi primer duda Para ti es De la visión Que tienen De Digamos Lo que quieren De Scully ¿Qué ¿Qué tanto Es esto? ¿Qué tanto Van en avance De la visión Final que tienen De Scully? Digo A pesar de que siempre Se va a mantener Actualizando ¿No? Mira Realmente Estamos a nada De salir a beta Ok Estamos en alfa Pero como vieron El alfa funciona Hermoso De hecho Lo interesante Es que vamos a salir A beta Cuando tengamos El logo Está nada El logo Así que Beta está A más tardar Mañana O el lunes Nuestro ideal De Scully Es Empezar a crear Plugins Y ayudar a la comunidad A crear plugins Nuestra visión Para este año Es ir A cuanta Conferencia Podamos Dar workshops Gratuitos Cursos Y todo lo que Podamos hacer Para que la gente Pese a hacer Scully Y empiece a generarse Con ellos y todo Y queremos llegar A un punto En donde Scully sea algo Común en Angular O sea Nos encanta Lo que hizo Gatsby Pero sentimos Que uno hace Una aplicación Gatsby Y Gatsby usa React Nosotros queremos Que tu aplicación O sea Queremos Básicamente O por lo menos Es mi punto de vista Y son de las cosas Que más hablo Con el team Es que yo creo Que no hablen De server side render Yo creo que hablen O sea Con Universal Yo creo que hablen De Scully directamente Quiero decir Que cualquier sitio De todos los que Usan hoy en día Angular Como puede ser La NASA Como puede ser La NBA Como puede ser Apple Como puede ser El mismo Google Que no piensen En centrarse En su ángulo Universal Ya que es muy complejo Y terminas Saliendo en algo Muy cuadrado Que no puedes usar Ni siquiera NGX Bookstrap Y que usen En Scully O sea Esa es la visión La visión Es dar soporte A cualquier Mega empresa De enterprise O sea Queremos que Scully Pueda soportar Cualquier desafío Ok Excelente Pues Aquí pregunta Eddie D En YouTube ¿Cuánto tiempo Llevan trabajando En eso? ¿Cuánto tiempo Les llevó Llegar a Donde están Ahorita? Mira Arrancó todo Fue muy gracioso Porque estamos En San Francisco En Google Por el Google Broker Expert Summit Con Andrés Con Aaron Frost Que es el CEO De Hero Depths Y con Sander Sander es El otro arquitecto Que trabaja conmigo Y Y hablamos con el equipo De Angular Dijeron Ok ¿Hay algo? O sea ¿Estamos haciendo algo En Static Site Generator? No Pero nos encantaría ¿Hay alguien haciéndolo? No Pero nos encantaría Y esa misma noche Nos fuimos a la habitación Del hotel Nos juntamos Y empezamos a diagramarlo Eso fue En noviembre Y en Mitad de Diciembre Justo antes de Para el 15 de Diciembre Más o menos Hicimos la Primer Publicación Del proyecto ¿No? El 100% open source Cualquiera puede verlo Hacer un publicuesto Lo que tenga ganas Así que Nos tomó Alrededor de Tres semanas y media Sacarle el primer alfa Y ya llevamos Un mes y medio Ok Dos meses y medio Perdón Dos meses y medio trabajando Ok Genial pues Es un montón Para tan poquito Tiempo de trabajo ¿No? Pregunta Magdiel Márquez A mi 100% No me queda claro La duda Pero tal vez a ti si En la config En la configuración Cuando se inyectan Las urls Del API La data Es consultada E inyectada En los componentes Del template Si Si de hecho Puedo hacer una Pequeña muestra Rápida A ver deja Paso a tu Ahí está Ah dale Bien Cuando nosotros Eso es un plugin Bien El plugin se llama JSON Porque Lo que hace es Obtener data ¿No? De hecho Generamos nuestro propio Módulo HTTP Para hacer un GET Y un POST Eso es lo que es un GET Entonces nosotros Obtenemos esta data En el momento De build O sea Es en el momento Donde estás haciendo Un empión Run Scully Esta data Lo que va a hacer Es inyectarse ¿Dónde se va a inyectar? Se va a inyectar Donde nosotros La generemos Yo puedo ir a mi dist Acá Yo no les mostré esto Pero en el sample blog Van a ver que tengo Más de una carpeta ¿No? O sea hay como varios Porque como está todo hecho Con lazy load Estamos soportando Distintas cosas Pero Vamos a ir Por ejemplo A la página Voy a hacer así Más grande Bien Vamos a ver que tenemos Un montón de cosas De hecho Hice un build ¿No? Sí Está tick Perdón Tengo que venir acá El otro era Venimos acá Vamos a ver que tenemos Todos siguen estando Los mismos archivos de Angular Eso no cambió Pero vamos a ver que en users Vamos a tener user 1 Por ejemplo Y vamos a tener acá De este lado Inyectado ¿Bien? Todos los componentes Lo que voy a hacer ahora Que me olvidé de mostrarles Es si hago un MPN run Scully Serb Bien Vamos a ver que tengo El Scully static serve Lo voy a abrir Me olvidé de mostrarles esto Capaz que es lo más interesante Lo voy a abrir acá ¿No? Y acá tenemos nuestra aplicación No De hecho Es mi aplicación vieja Voy a hacer un NPX Por acá lo tengo Voy a hacer un kill server Porque tengo el server abierto En otra terminal ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es Va a matar todos los servidores Me va a decir Si no lo encuentras Porque no está O sea Y voy a hacer Lo mismo que había hecho antes Con Node La diferencia es que Voy a hacer cert Acá Entonces Lo que voy a decir es que Me levante directamente Los servidores Sobre este Y vamos a ver que Podemos navegar Gracias A Una Agregamos Códigos Esto es código simple Es angular O sea No hicimos Nada raro Pero Lo que Estoy medio perdido Estoy en el proyecto No indicado ¿No? No Estoy bien Perdón Me pierdo un poco Con Visual Studio Code No es mi editor Por defecto Pero es el más fácil Para darle la letra Sí Estoy bien Entonces En este proyecto Nosotros tenemos Dentro de nuestros Nuestros proyectos Bien Tenemos el sample blog El sample blog source App Que es donde está Blog Voy a venir acá Van a ver que El blog tiene el scully content Que es lo que yo les había contado antes Que es esto Para poder inyectar Los archivos MDs Y En users Tenemos varias cosas El componente inicial Tiene todo el CSS Y todo Y van a ver que acá Por ejemplo Tengo un pipe sync De users Donde estoy tomando Los datos Bien Que vienen del observable Y estoy usando Router links Y por ejemplo En el usuario Directamente estoy usando Un pipe sync ¿Cómo lo hago? Bueno Lo hago Tomándolo Del json placeholder Pero además Tenemos un transfer state Que es este state manager Que tiene scully Que lo que hace Es obtener los datos De lo que nosotros Inyectamos Desde el scully run Que es Desde el json Por ejemplo Entonces si yo voy A mi distribuible Al static Voy a users Voy a este user Van a ver que acá Hay una serie de datos Que es previous Bien Y tiene un href No tiene El El router Link ¿No? O sea no está linkeando Por Angular Sino que está haciéndolo En un href Nosotros lo traducimos A html Directamente Si esto levantó Que vamos a Creer que sí Claro Obviamente no lo están viendo Porque estoy En el lado equivocado Bien Como esto levantó Yo podría ir a users User Bien Users 1 Vamos a ver la url Esta es la parte divertida Todo esto Por ejemplo Tenemos 0 Creo que siempre funciona Que haces todo el día Y que después no lo ves Ah Hay un 0 gigante Y lo está redireccionando Bien Un segundo Vamos a hacer About Por ejemplo Bien Bueno Obviamente Estoy en el servidor válido Vamos a abrir el de Angular Ah Acá está Bien Perdón Acá están los links Bien Estos son links Estamos en SPA mode Podemos ir a la home Podemos ver todas las rutas Podemos entrar a cualquier ruta Y vamos a ver los datos Bien Si yo inspecciono De nuevo Y hago Command Shift P Y digo Disable Javascript Vamos a recargar Seguramente estoy en la En la Angular app ¿No? Porque lo hice al revés Vamos a permitirle De nuevo Son las cosas divertidas Porque una lo levanta bien Y la otra no Vamos a hacer acá Un diseo Sí Es más divertido Porque si no No puede ser divertido ¿No? O sea Es como Voy a hacer así Ah bien Es un diseo del Javascript Bien No estamos corriendo Javascript No está corriendo Y así todo Van a ver que nosotros Podemos ir moviéndonos Generando cosas Bien Por ejemplo Acá están los datos ¿Sí? Podemos navegar A cualquiera de sus posts Bueno En este caso No existe El post Podría ir A no sé Al primero ¿No? Esto va a ser un load de data Acuérdense que estamos haciendo Un load de data Sin Javascript O sea Eso me parece súper loco ¿No? O sea Vengo acá Y todos estos datos Vienen sin Javascript Eso me parece algo increíble O sea No tengo activado Javascript Entonces Lo que hacemos nosotros Al fin y al cabo Que vuelvo o no A la pregunta Es Tomamos la data En el momento que raneamos La URL O sea Que obtenemos los datos Y todo eso Y lo inyectamos Una vez que se inyecta Y que vos lo ves O sea Lo que vas a ver Es tu static site Y Si tenés internet Lo que vamos a hacer es Por atrás Vamos a levantar La aplicación de SPA O sea Vamos a levantar Angular Y vos no vas a tener Un flicker Ni nada Y tu aplicación en Angular Se va a levantar O sea que Vas a gastar algo así Como 35 kilobytes En levantar tu primer Tu primer view completa ¿No? Tu primer render completo Y luego por atrás Se va a hacer tu aplicación Angular Que vos podés estar navegando Y ni te diste cuenta De que Hizo un switch Entre la SPA Y el HTML puro ¿No? Ok Excelente Pues Bueno Por ahí Sabiendo que Ibas a trabajar En Algunos Videos Para enseñar Skully ¿Tienes Algún Release Date? Nada más Nos suscribimos A tu canal ¿Estamos pendientes? ¿O cómo? ¿Qué ¿Qué novedades Tienes de eso? Qué buena pregunta La verdad Es que estamos Esperando A salir al beta Para empezar A generar contenido Genial De hecho Posiblemente Hablemos luego Para hacer algo juntos Por supuesto Seguramente Hagamos algunos Videos introductorios A nivel Para poner En la documentación O sea Una de las visiones De Skully Es tratar de ayudar A la mayor cantidad De gente posible Entonces O llegar Mejor dicho A la mayor cantidad De desarrolladores posibles Entonces Una de las cosas Que vamos a hacer Si o si Es documentación Inglés Español Por ahora Está solo en inglés Por el simple hecho De que Sander es holandés Y habla holandés O inglés Entonces es más fácil Tener todo en inglés Y además Es más fácil Llegar a todos En inglés Pero estamos 100% seguros De que Antes de que termine Febrero Va a estar en español También Y la idea Es crear contenido En español Y en inglés Mínimo Así como Estamos hablando Con un amigo Para que se crea En japonés O sea Nosotros realmente Queremos ser Lo más Globales Lo más global O sea Sí Porque no todo el mundo Lo tuiteamos ayer O anteayer Estuvimos ahí Una charlita Por Twitter De que no todo el mundo Sabe inglés No todo el mundo Sabe O lo maneja Súper bien Entonces hay que ayudarlos Obviamente tienen que estudiar inglés Si no saben inglés Estudien inglés Es lo mejor que les puede pasar A nivel profesional Para crecer Pero a su vez O sea La idea nuestra Es también apoyar A la gente Que está en eso No 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 ¡Gracias!